¿Qué es la diferencia entre hechos y procesos históricos? ¿Lo que tú consideras la acción más importante que ha ocurrido o que has decidido de acuerdo a tu vida personal? Y después, ¿de qué manera estos hechos históricos se relacionan con otro del pasado y ha determinado tu forma de ser y pensar actualmente? Vamos a reflexionar sobre nuestra propia historia. Esta es la actividad del día de hoy. Gracias por ver el video.